Música Ay, linda amiga que no vuelvo a verte Cuerpo garrido que me eleva a la muerte No hay amor sin pena, pena sin dolor Ni dolor tan aguda como el del amor Ni dolor tan aguda como el del amor Ay, linda amiga que no vuelvo a verte Cuerpo garrido que me eleva a la muerte Levánteme, madre, a salir el sol Fui por los campos verdes a buscar mi amor Fui por los campos verdes a buscar mi amor Fui por los campos verdes a buscar mi amor Gracias 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 Gracias